Hola amigas y amigos de Papá Felice Hoy vamos a preparar una pasta que ya hemos hecho Pero no en la versión original Es una pasta que se come muy tibia o fría Entonces la pueden hacer hoy por la noche O también ponerla en el refri para comerla el día siguiente ¿Qué ocupamos? Ocupamos una cebolla Ocupamos berenjena Que ya la corté en rebanadas La puse bajo la sal con un pez arriba Para escurrir y sacar el líquido de vegetación Que es el líquido que le da la amargura a la berenjena Le voy a poner un pez cualquiera Por ejemplo yo le pongo un garrafón de agua Por una hora, una hora y media máximo Una vez que escurrió toda el agua de vegetación La vamos a lavar bajo un chorro de agua Y secar bien la berenjena Para quitarle la sal Y secarla bien Porque vamos a cortarlos en cubitos Y freírlos Y un trocito de un atún ahumado Cocínalo también tú Cocínalo con amor Vamos a cortar la cebolla La corto a mitad Siempre le corto la punta Y la parte de atrás Y la cortamos en rebanadas La cebolla Por ejemplo En esta receta se puede poner también a crudo Yo la prefiero cocinar un poquito Porque agarra un poquito más de sabor Pero si a ustedes les gusta la cebolla cruda Pueden perfectamente utilizar la cruda Pero yo les sugiero de utilizar En lugar de una cebolla blanca Una cebolla morada Porque la cebolla morada a crudo Tiene un sabor mejor Cortamos en trozos también el atún En cubitos Consideren que esto va así No va cocinado Ok Ya la de las berenjenas Y luego se seca Con un papel de cocina ¿Por qué? Porque vamos a freírla Y no queremos que tenga agua Porque el agua con el aceite caliente Empieza a hacer un desmadre No le quite completamente la casca de la berenjena Cubitos más o menos Más o menos todos iguales Para que la fritura Queda bien para todos Y se cocina de manera pareja Agarramos un sartén Le vamos a poner un poquito de aceite Extra virgen de oliva Prendemos Empezamos a cocinar la cebolla Y también vamos a calentar El aceite para freír Aceite para freír la berenjena Me recomiendo de medir La temperatura del aceite No tiene que rebasar los 170 grados Y pueden utilizar un termómetro O como ya les dije una vez Un palillo Y cuando ven que las burbucas Se forman alrededor del palillo La temperatura está perfecta Y pueden freír lo que quieran Y así la fritura queda perfecta No se remoja el frito en el aceite ¿Por qué? Porque con la temperatura de 170 grados Se crea una costra Alrededor de la comida que vamos a freír Y esto impide que el aceite Entra adentro Y que se hace lleno de aceite Aquí la cebolla sigue cociéndose Checamos la temperatura del aceite Yo utilizo un termómetro Otro tip Cuando van a freír cosas No le echan demasiado ¿Por qué? Porque si echamos demasiada comida En el aceite se baja la temperatura Bajándose la temperatura La comida o lo que vamos a freír Se rellena de aceite Ok, ya la temperatura está Le agregamos la berenjena Una vez que las berenjenas Están doraditas así La cocción es casi perfecta La agregamos a la cebolla Ya la cebolla la apague Se fijan Está remojada Bien suavecita Cocinó lentamente Lentamente A fuego bajo Una vez que la berenjena Están doraditas La escurrimos un poquito Desde el aceite Y la ponemos en un papel De cocina Para absorber El aceite La dejamos absorber Un poquito aquí Y la agregamos Junto con la cebolla Que ya está apagada Mientras Puse a hervir agua Con sal para la pasta Y una vez que empiece a hervir agua Le vamos a poner Pasta corta Yo estoy utilizando Fusilli Fusilli Tempo de cocción Ahorita lo checamos Once minutos A los once minutos La escurrimos Y la ponemos En el En el sartén Junto con la cebolla La berenjena Y la tuna Bien Ya la agua está hirviendo Le voy a poner La pasta Un puño Dos puños Por persona Son 110 gramos Y le voy a poner Un poquito más ¿Por qué? Porque lo que queda hoy La vamos a comer mañana Aquí Le agregamos Le hemos agregado Toda la berenjena Le agregamos También La tuna Y lo mezclamos Si se fica No le puse Ni un poquito De sal ¿Por qué? Porque la berenjena Ya está salada Y también La tuna Ahumado Está salado Por eso Ahorita No le puse nada Lo vamos a probar Si le falta Algo No creo Le agregamos Un poquito De sal Ok Y ya está Todo El sazón Para la pasta Ya 11 minutos Pasaron Probámoslas Está perfecta La vamos a escupir La mezclamos Si Por ejemplo Quieren hacerla Hoy Por mañana Le sugiero Una vez que Van a escurrir La pasta De echarle Un chorro De agua fría Para bloquear La cocción De la pasta Si no La pasta Sigue cociéndose Si no Se la van a comer Ahorita Fría Está bien Así Sin ponerla Abajo del chorro De agua La pimienta negra La apagamos Un poquito De aceite A crudo Y ya está Un toquecito De hoja de menta Le va a quedar Super genial Ya la probamos De sal Para ver Como está Está super bien No hace falta Agregar sal Buen provecho Que me comenten Algo Para ver Si le supo buena Si le gustó Si prefieren La versión Con el chile poblano O con la berenjena Un abrazo Desde Papá Felice Ciao